La próxima nota la presentamos desde el Colegio Yapeyú. Vamos a tener la oportunidad de presentar el segundo ciclo, todos los trabajos correspondientes al proyecto de educación ambiental que viene llevando a cabo el Colegio Yapeyú en todos sus niveles. ¿Cómo lo fueron encarando ustedes? Algunos se inclinaron por el arte, otros por ciclo de charlas. ¿Y ustedes cómo lo hacen? Bueno, particularmente estábamos muy satisfechos porque este proyecto una de las características que tiene es la interdisciplinariedad, es decir, convocó a todas las áreas, es decir, cada área aportó distintos tipos de enfoques, se promovieron distintos tipos de actividades, tanto dentro de la institución como fuera de la institución, como visitas, trabajo en el laboratorio, experiencias en la sala, también elaboración de distintos tipos de formatos textuales en el área de lengua, el desarrollo también de lo que es la exposición oral y fundamentalmente también tiene algo muy importante que es conseguimos la participación total de cada uno de los cursos. Y lo que hoy se está viendo a través de estas imágenes es el corolario del trabajo de un año. Así es. Hoy logramos compaginar en una síntesis un poco el trabajo que se vino realizando desde el principio de año con cada una de las salas y abarcando puntualmente lo que es las diferentes problemáticas ambientales. Por ahí en el segundo ciclo lo que se busca es fortalecer en los chicos la conciencia, el cuidado del ambiente. Así que cuarto año trabajó puntualmente todo lo que tiene que ver con el suelo como recurso natural, el uso, la conservación y el cuidado de los suelos. Quinto año, particularmente todo lo que tiene que ver con los recursos hídricos de nuestra provincia. Quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer al Instituto Correntino del Agua con quien trabajamos en parte de este proyecto en quinto grado. Y sexto grado trabaja puntualmente lo que tiene que ver con los recursos forestales de nuestra provincia. Y sexto grado trabaja puntualmente lo que tiene que ver con los recursos hídricos de nuestra provincia.